Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. La audiencia de La Linterna, ¿qué tal? Qué bueno seguir acá nosotros generando buenos espacios de televisión. La época lo determina, la época de diciembre que ya la tenemos encima, hace que La Linterna no podía sustraerse de conversar con nuestros artistas samaniguenses, con la gente también que hace quedar muy bien en el contexto nacional al municipio de Samanigo, con nuestros embajadores de la música. Hoy con nosotros Yuri Alejandra, la cantante samaniguense, nuestra solista, con mucha experiencia en el campo de la canción. Por eso hoy con gusto la tenemos acá en La Linterna TV para conversar con ella. Yuri Alejandra, bienvenida a conversar con nosotros hoy acá en La Linterna TV. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los amables televidentes que se encuentran en Sinton y en este momento. Muchas gracias. Volver a mi tierra, venir a este espacio, a este canal donde siempre me han abierto las puertas, para mí es motivo de orgullo. Debo aceptar que me siento muy feliz de estar aquí en mi tierra compartiéndoles mis experiencias musicales, que como lo dices tú Fabián, es grato para mí saber que soy un artista samaniguense, que está dejando no solamente en alto el nombre de Samaniego, sino también llevando ese mensaje de paz hacia un país donde puedo decir con orgullo que Samaniego no solamente es violencia, sino que también hay mucha cultura y cultura musical sobre todo. Muchas gracias. Claro que sí, Yuri Alejandra, muy de acuerdo con usted. Qué bueno que toda la gente se dedicara al canto, a la pintura, al arte, para dejar estos espacios de la maldita violencia que tanto daño nos han hecho en Samaniego. Pero bueno, vamos a conversar agradablemente hoy con usted, con la mujer linda samaniguense, hay que decirlo, he aquí una representante como Yuri, Yuri Alejandra, y por eso, Yuri, para iniciar, ¿por qué esos orígenes en el canto? He hecho un estudio en su familia, no han habido esas fortalezas, ¿por qué el canto? Bueno, creo que básicamente se debe a una trayectoria familiar, yo creo que aquí en Samaniego sobre todo puedo decirlo. En Samaniego los Bastidas somos conocidos porque nos dedicamos una gran parte de mi familia. Ya recuerdo, su mamá, una extraordinaria voz. Claro que sí, mi mamá, por ahí viene como el gen de la música. Mi mamá, en su juventud, ella hacía parte también de tríos, a ella le gustaba mucho cantar hasta el momento, a ella también le gusta mucho la música. De ahí ha venido también mi hermana Salomé, también ella también le gusta mucho la música. Mi hermano Camilo, también está inclinado por la música. Pienso que mis primos, Juan Pablo Bastidas, Johnny Bastidas, Tito Bastidas, todas esas personas, tenemos creo que la vena, donde pues nos ha gustado mucho la música desde pequeños. Mis inicios creo que fueron también desde que estaba en primaria, que mi mamá pues creo que sintieron que la niña pues pequeñita, algo tenía ahí del don para cantar. Entonces, empezaron como a fortalecerme con las guitarras, con música colombiana. Y pues ahí fueron como mis pininos musicales para que hoy en día pues ame tanto a hacer lo que hago. Claro que sí, ya recuerdo perfectamente. La vena musical de Yuri Alejandra viene es por la familia Bastidas. Recuerdo perfectamente a doña Maruja Bastidas, a su señora madre, modista de profesión, cuando este servidor salía de la Escuela San Luis Gonzaga en su tiempo y lo primero que hacíamos era ir a comprar la melcocha que vendía su abuelita. Recuerdo perfectamente ese. Qué gusto, qué gusto en estas épocas, mire Yuri Alejandra, recordar esos momentos bellos de nuestra infancia, de nuestra niñez en Samaniego. Un saludo para usted, doña Maruja Bastidas, para la familia, para mi amigo Carlos Eduardo Melo, su hermano con quien profesamos una muy buena amistad. Yuri, de entrada alcanzo a notar algo muy particular en usted. Su voz es ronca, su voz tiene algo de grave, se parece como a la ronca de oro de Lenita Vargas. Esa es una fortaleza dentro del canto. Claro que sí, al principio sentía un poco, me sentía un poco mal porque pensaba que no iba a poder lograr las notas altas, porque como le dices, o sea, mi timbre de voz es muy ronquito, entonces... Sensual, ¿no? Sensual, ¿no? Como sensual. Bueno, pues y así se escucha mucho mejor. Sí, sí, sí. Pero hoy en día me doy cuenta que es mi fuerte, es mi fortaleza dentro de la música, porque pues es lo que me hace diferenciar de los demás. Mi tono de voz, al ser ronco, pues tiene su particularidad al escuchar. Todo el mundo me dice, usted habla tan pasito, parece que ya se le quedará la voz y a la hora de cantar, canta con fuerza. De pronto puede ser también debido a la técnica que he adquirido durante todo este tiempo, pero sí el ronquito, pues siento que sí es parte de mis fortalezas en este momento. Pensaba que tenía un problema de disfonía, algo del clima, pero veo que su voz es ronca, es agradable, y bueno, y es una fortaleza dentro del mundo de la música. Haciendo un paréntesis, Yuri Alejandra, un poquito ya vamos a continuar conversando en estos temas del canto, de su fuerte. Estudiante, en ese poquito quisiéramos conocer su vida, la infancia en Samaniego, hijo de un buen futbolista de mi amigo Ramiro Melo, quien lo conozco y le mando también un saludo especial. Estudiante, cuéntenos esa parte académica acá en Samaniego, en sus inicios. Bueno, mi parte académica sí se la debo toda la formación aquí a Samaniego. Estudié en la escuela Santa Teresita, mi primaria. De las mojas, ¿no? Como decimos en el colegio de las franciscanas. Bueno, hoy en día ya es institución educativa Policarpa Salabarrieta, estudié hasta el grado quinto. ¿Una profesora que la dejó marcada, que a usted la lleva en su corazón? Bueno, tengo que decir varias, porque todas ellas aportan mucho hoy en día a lo que soy, a mi vida artística. En mis inicios en preescolar, que la recuerdo muy bien, la profesora Aura Córdoba. Aura Córdoba Zambrano. Sí, sí, ya la reconozco. Sí, bueno, no reconozco. Un saludo muy cordial. La profesora Socorro Solarte, también confiaba plenamente en mí, siempre era la que me impulsaba, que me subían las notas y me aumentaban dulces y cosas por el estilo para que yo cantara. Ajá. Ajá. También la profesora Vilma Quintero. La profesora Vilma. También muy agradecida. ¿Dejó ella en usted? Sí, sí, claro que sí, porque pues igual a ella también le gusta mucho la parte musical. Creo que miraban algo en mí desde el tiempo. Claro, los Quintero. San Diego ha sido cuna de muy buenos artistas, de muy buenos cantores. Miren, la familia Quintero, Francisco Quintero, Pacho, como lo conocemos acá en Samaniego, Mabel Quintero, excelente voz, ustedes los Bastidas, los Bastidas, mis amigos de La Mesa. ¿Qué otras familias así reconocidas, connotadas, Yuri Alejandra, acá en el tema del canto? Pues los Roales. Ah, la familia Roales. La familia Roales, son personas que pues han dejado mucha huella, ¿no? Es Henry Roales, también pues catalogado, el maestro, pues claro que sí, catalogado como uno de los mejores requintistas. Su hermana que hoy en día ejerce, Adrianita, como profesora también creo que ella es de técnica vocal en Si No Estoy Mal y No Me Equivoco. Ella está en el departamento del Cauca en estos momentos, pues replicando, ¿no? Su saber. Entonces, son personas que sí, que pues que han dejado huella en Samaniego y no solamente ellos, hemos visto también, por ejemplo, el caso de Romeo Rodríguez, que viene también de una familia que son muy músicos de profesión. El profesor James Espinoza, junto con él pues también está Camila Bastidas Espinoza. Son, o sea, hay muchas familias por algo, creo. Hay mucho talento en Samaniego. Sí, yo creo que el conjunto de todos ellos es lo que a nosotros nos permite llamarnos hoy en día el alma musical y cultural de Nariño. Y que no solamente es de esos tiempos, sino que también pues vienen de años atrás. De años atrás, claro que sí, hombre. De excusas, de pronto personajes, familias reconocidas en el canto, en el tema de la música. También la familia Córdoba, mi amigo, el maestro Hugo Córdoba Muñoz, mi primo Francisco Córdoba, que en paz descanse. Una cuna de músicos auténticos, de grandes músicos que mucho nombre ilustre le han dado a Samaniego. Y como les digo, a todos los artistas samanieguenses, a las mujeres, a la hija de don Marino Bastidas, que también. Claro que sí, Marimar Bastidas. Marimar Bastidas, al maestro Bastidas. A Ricky Rosero, otro gran cantante samanieguense. Bueno, a todos los artistas samanieguenses, quisiéramos hacerles un homenaje. Se lo merecen, porque son nuestros embajadores los que le dan buen nombre a este municipio. Samaniego es, ante todo, origina buenos comentarios, buen nombre. He aquí Yuri Alejandra. Bueno, Yuri Alejandra termina sus estudios en la Escuela Santa Teresita, como la denominábamos antes, y también hace su bachillerato. ¿Dónde? En el Colegio Nacional Simón Bolívar. Ahí también, pues, debo agradecer mucho, porque... ¿En qué año se graduó? En el año 2002. ¿2002? Tomamos promoción 2002. Pues, debo agradecer gran parte de mi historia musical también, y creo que en toda parte donde he estado, he tenido la oportunidad de desenvolverme en este ámbito, ¿no? Gracias al profesor Emiro Melo Coral también. Emiro Melo Coral, un formador de buenos músicos. Y creo que sí, cuando estaba en el colegio, pues, recuerdo muy buenas experiencias donde compartíamos diferentes concursos intercolegiados, y donde, bueno, tuve la oportunidad de hacer parte de su equipo de músicos, porque en ese tiempo también cantábamos alguien a quien recuerdo mucho, Anita María Moreno. También una excelente voz que se formó aquí también en el municipio de Samaniego. Hoy en día no está viviendo aquí, pero, pues, ella debe también mucho. Y sé que es muy agradecida con el pueblo de Samaniego. Yuri Alejandra, o sea que sus inicios en la música, en el canto, se dieron preponderantemente en la época escolar, la elemental, el colegio Simón Bolívar. ¿Usted alcanzó a participar en la hora social que tenían, que antes se hacían en las instituciones educativas, en los colegios? Creo que no. La verdad, no, no, no recuerdo eso, pero... Pero desde allá se venía promoviendo el canto, ¿no? El canto. Y participó en muchos eventos, acontecimientos musicales en el municipio de Samaniego, en la época escolar, quiero decir, y también en el departamento? Sí, claro que sí. ¿O a nivel nacional? No, en ese tiempo solamente a nivel departamental. Tuve la oportunidad de estar en diferentes concursos. Recuerdo muy bien un concurso que estuvimos en el municipio de Anculla. Sí. Donde me fue muy bien. Pudimos traer varios trofeos para nuestra institución. Los encuentros también se hacían aquí, en el colegio. Bueno, diferentes escenarios donde tuve la oportunidad de darle también muchos logros a mi colegio. Y creo que pues desde ese momento las personas que creyeron en mí todo también fueron un impulso muy grande. Claro que sí. Para lo que hoy en día estamos trabajando con Yuri Alejandra. Le miraron esa fortaleza, ese poder que usted tenía con su voz en el canto. ¿Ganadora en su época escolar, Santa Teresita, Simón Bolívar, de algún evento, de algún concurso de canto? Bueno, sí. La ganadora sí de algunos intercolegiados. Pues ellos no tenían un nombre como tipo Mono Núñez, algo así. No, solamente era el intercolegiado. Pero sí trajimos buenos logros. Siempre veníamos con trofeos. No solamente por parte mía, sino en ese tiempo también Melisa Bastidas, quien mencionaba hace un momento, Anita María Moreno. Entonces éramos como las de la época que estábamos en ese entonces con el fuerte en la música. A Helen Chamorro, Jimena y Tabastidas. A Helen Chamorro, una extraordinaria música. Entonces, ajá, éramos como las de la época del colegio que estábamos en ese... Una camada, una camada de balbartes, de la música, del canto. Sí, mujeres. Sobre todo, sí. Sobre todo mujeres. En el análisis que debemos hacerlo acá con usted, Yuri Alejandra, está bien que en el... A Samaniego se la conoce como el alma musical del departamento de Nariño. Año tras año, en la época de agosto, hacemos el concurso departamental de bandas. Está bien esa combinación que se le ha hecho de música, de música de las bandas musicales, obviamente con la música de cuerda, con la música de tríos. ¿Es compatible esa simbiosis, esa fusión o estamos desvirtuando a través de ese concurso, de ese encuentro de tríos, la esencia de nuestro concurso departamental de bandas que en sus inicios fue únicamente con las bandas musicales? ¿Cuál es su opinión al respecto, Yuri Alejandra? Pues respetuosamente y con el permiso de quienes fueron los inicios del concurso departamental de bandas, pienso que esto ha fortalecido, en mi opinión. Ha fortalecido porque los tríos son muy queridos por mucha gente, no solamente... Pues en las diferentes edades me refiero, porque hoy en día vemos que el día jueves que generalmente se han hecho los tríos aquí en Samaniego, mucha o cantidad de jóvenes se lo disfrutan, los niños también. Creo que esto también... ¿O sea, está de acuerdo en su interés? Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo porque es algo musical. Diferente fuera que estuvieran como otros géneros, es decir, el reggaetón, por ejemplo, lo popular que tampoco cabe creo que en un concurso... No es compatible en esa época. Sí, exacto. Pero una música de cuerda, pienso que musicalmente va de la mano con el concurso de bandas. Claro que está que la prioridad y todo siempre tienen que ser las bandas, ¿no? Las bandas musicales, ¿no? Por eso me parece bien que solo sea un día. Qué bueno. Yuria Alejandra, usted en esta experiencia que ha tenido como cantante, ¿ha hecho parte de tríos de música romántica de cuerda, de los que hacemos acá, del encuentro que se hace acá en el mes de agosto, o su vida ha sido únicamente en las orquestas y últimamente como solista? Pues la verdad no he tenido la experiencia de compartir con un trío, de pronto lo he hecho como por pasatiempo, porque de pronto me encontré por allá con unos amigos de algún trío y me dicen, ve, canta esta canción o lo que sea, lo he hecho como por hobby, pero no porque me dedique a la música de cuerda. Yo respeto mucho a las personas que lo hacen porque de verdad, o sea, tienen su estilo. Pienso que mi timbre de voz no va acorde con ellos, sin embargo, lo que vuelvo y repito, sí, lo he hecho por hobby, por distracción. ¿Y a dúo, a dúo cuando se reúnen dos cantantes y hacen...? A dúo creo que en mis inicios, cuando compartíamos en el colegio, pues ahí fue donde aprendí a hacer las diferentes voces y eso, sí lo he hecho a manera de dúo, pero creo que mi fuerte sí es lo tropical y últimamente pues sí estoy entregada como al despecho. Al despecho, ya vamos a conversar sobre ese aspecto, Yuri Alejandra. Bueno, esa vida personal que también hay que conversarla con usted, mamita, mamá de dos chicos... De dos hermosas princesas. De dos princesas, ¿cómo se llaman? Bueno, mi hija mayor se llama Selena y la menor Valeria. ¿Y también con inclinación hacia el mundo de la música? Pues, Selena, pues cuando estaba pequeña, sí le gustaba mucho la música, de hecho, pues bailarina sí es, eso le encanta, la cuestión bailable y esas cosas, sí. Pero pienso que el fuerte está en Valeria, la menor, ella sí le gusta mucho la música, es muy rítmica, desde que tenía sus tres, cuatro añitos, creo que la comunidad de Samaniego en diferentes oportunidades ha tenido... el agrado de escucharla, es una voz dulce, es muy... pues con su voz infantil, pero es muy rítmica. La herencia de la mamá, pues la tiene allí y va a inclinarse por el campo. Ojalá que le guste, ojalá que siga así. Qué bueno que ojalá sea así. Yuri Alejandra, en el aspecto de sus dos hijos, la parte académica, creo que su vida comenzó ya en la parte musical, haciendo parte o integrando orquestas, ¿no? Orquestas de música acá en nuestro departamento. Cuéntenos algo sobre eso. Bueno, mi... cuando estaba... pues hace algunos años, llevo de trayectoria de cerca de 12 años con Caramel Orquesta, que es donde, pues yo siempre digo que ha sido mi formación musical, o mejor dicho, mi escuela musical fuerte, porque antes de eso sí tuve la oportunidad de hacer parte de una orquesta que aquí, no sé si la recuerde, se llamaba Lluvia de Estrellas, que estaba dirigida por el maestro James Espinoza. Ahí, primeramente, entré como trompetista, porque yo era trompetista, hacía parte de la banda de San Diego. Ah, mire, contemos de eso. No ha sido únicamente su trayectoria como vocalista, sino también interpretó instrumentos musicales. ¿Trompetista? Sí, fui trompetista por allá en años. Pero lo aprendió muy bien y hacía parte de la banda de música de San Diego. Sí, sí, lo aprendí gracias al maestro Hugo Córdoba. Ah, mire. Gracias a él, cuando en ese tiempo, pues estaba dirigiendo la banda y todo eso, allá empecé como con el camino musical a través de la trompeta. Pero, pues tuve una mala jugada con mi salud. Yo sufro, y hasta el momento sufro de amigdalitis. Ah, ¿por eso su voz un poquito ronca? Bueno, creo que ahora se me ha pronunciado más el ronquito, porque también tengo afectaciones en mis cuerdas vocales debido al exceso de trabajo que he tenido. Y pues como, a diferencia de los instrumentistas, pues mi mayor instrumento es la garganta, el frío, el cambio de clima. Que hoy estamos, por ejemplo, en tu buquerra, mañana estaremos en tu mago. Sí, sí, eso afecta. Claro, entonces ha afectado mucho. Estuve sufriendo hace poco también de unos nódulos en las cuerdas vocales. Pero gracias a los milagros de Dios, ya que yo soy muy pegada de Dios ante todo, creo que me he ido sanando. Que siga, que siga así sanando y que siga deleitando a los amaneguenses, a nuestros coterranos del departamento y en el país, porque sabemos, Yuri Alejandra, estamos con ese conocimiento. Lo hemos averiguado que su merced, su señoría, está incursionando como artista a nivel nacional. Se ha radicado ya en Popayán, lo cual es muy, muy importante porque eso con seguridad, con su talento, usted se va a abrir puertas para incursionar con su estilo musical en el resto del país. Yuri Alejandra, para terminar. Entonces, ¿la trompeta fue momentánea o todavía la puede agarrar y decir, bueno, es gritar? No, no, creo que ya fue momentánea, fue cosa de aquel entonces. No, la tuve que dejar y la llegué por completo. Sí recuerdo de pronto, pues, musicalmente las posiciones y esas cosas. Lo básico. Sí, lo básico, pero no, ya no me atrevería a coger un instrumento. Incursionó en el campo de las orquestas de música, como primera voz, como segunda voz. ¿Con qué orquestas ha cantado usted a nivel del Departamento Nacional, Yuri Alejandra? Bueno, ahí sí no tengo mucho por contar. Creo que mi recorrido ha sido con Caramelo. Con Caramelo. Caramelo Orquesta, he tenido la oportunidad de estar con ellas, como te decía anteriormente, 12 años. ¿Es una orquesta únicamente compuesta por chicas o es mixta? Bueno, el formato es femenino, pero sí tenemos el apoyo de personas, en este caso, también un samanieguense que está a cargo de la dirección musical, que es Juan Vargas. Él es el que está ahorita como trompeta primera y también encargado de la parte de la musical. El maestro Juan Vargas. El maestro Juan Vargas. También hemos tenido la oportunidad de tener dos o tres personas del género masculino que nos acompañen, pero el fuerte y la fortaleza y la delantera y todo, vamos siempre mujeres. Entonces, creo que una cosa ha llevado a la otra y ya seguiremos contando parte de mi historia, porque el despecho y todo eso, porque siempre estoy, me he estado rodeando de muchas mujeres. Un tema de esos guapachosos, Yuri Alejandra, ahora que estamos en la época de diciembre, cuando llega la alegría, las reuniones familiares, la integración de las familias samanieguenses, nuestros carnavales, en ese trasegar por la música, por el canto, por enriquecer su voz en el canto, en las orquestas en caramelo, ¿qué tema en específico de esos que a usted hayan marcado? Bueno, esa sí sería una pregunta un tanto complicada para mí, porque a través de tantos años, pues no, no tengo favoritos. De hecho, pues en caramelo, quienes conocen de la orquesta, siempre se ha trabajado, el formato es mix, o sea, en un tema podemos incluir tres, cuatro, hasta seis canciones. Entonces, cada canción va, o sea, tiene su particularidad, no ha dejado su legado, su experiencia. Entonces, hoy en día, pues me atrevería a decir que una canción que amo mucho, que hace parte de caramelo, es una que pues en YouTube la pueden disfrutar, se llama Medardo Mix. ¿Medardo Mix? Sí, porque es un homenaje que le hacemos al público ecuatoriano, que tanto nos ha abierto las puertas. Entonces, creo que por esa razón, significa mucho en mí, porque gracias a ese homenaje que hemos hecho, pues con esta canción hemos podido llegar mucho más al público ecuatoriano, y pues gran parte de lo que somos hoy en día como caramelo orquesta, pues le debemos, yo creo que en un 80% a Ecuador. A Ecuador. Entonces, sí, nosotros trabajamos mucho por allá, siempre hemos estado viajando, creo que conozco más de Ecuador que de Colombia, entonces. Bueno, pues entonces, al recomendarle, vamos a hacer un primer corte en nuestro programa, le voy a pedir el favor a mi amigo Manuel Castro, aquí no tenemos problemas de música, de colgar algo aquí en el programa, Manuel. Nos vamos con una muestra de Don Medardo Mix, el baluarte, el talento de Yuri Alejandra, con la orquesta Caramelo, perdón, y vamos a dejar con esa muestra musical de Yuri Alejandra, con ese poder de su voz, para que nos deleitemos, y ya continuamos un momentico en La Linterna TV. ¡Caramelo de Colombia! ¡Caramelo de Colombia! ¡Caramelo de Colombia! Muchachito, vienes tú, vienes a buscarme, pero no me engaño, no, tú quieres casarte, yo no quiero casar, yo no quiero amor, yo quiero tan solo a tu corazón, yo no quiero casar, cante el que soy, veo en tus ojos la ilusión, solo quiero tu amor, pero casarme no, solo quiero tu amor. Retornamos en esta agradable conversación con Yuri Alejandra, nuestra artista, nuestra cantante samaneguense. Yuri Alejandra, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, sus experiencias en la música, en el canto, con las orquestas, con Caramelo, y ahora incursionando en un nuevo género musical, en la canción popular, en el despecho, me dice usted. Como primera pregunta, ¿por qué el despecho? Bueno, lo que tú dices, he tenido la oportunidad de tener muchas experiencias con la orquesta Caramelo, que básicamente se convirtieron en mi familia en los últimos 12 años, las quiero mucho, soy muy agradecida de mis jefes, de mis compañeras, tanto viaje que hemos tenido, que las cosas se dan para escuchar historias, conversaciones, pues hice parte también, y valga la aclaración, y me enorgullece también decir esto, hice parte de las tres giras internacionales que sube con Caramelo. ¿A qué países fueron? Dos veces al país de México, una vez al Perú, hemos estado, bueno, esos como los más extencios. Y Ecuador, pues, Ecuador sí, de pe a pa, creo que nos lo hemos recorrido. ¿Haciendo mucho con Caramelo? Sí, bastante, bastante. Entonces, todos esos viajes tan largos que se nos ha dado, pues, uno en el bus, escucha las historias de mis compañeras, no solamente, pues, lo cotidiano, sino también las cuestiones amorosas, ¿sí? Entonces, como que siempre, y ahí sí me perdonarán los hombres, pero siempre atacamos duro, ¿no? Dicen, no, es que este tal, es que este tal, esto me hizo esto. Entonces, uno se va generando como esa rabia, como que, ay, no, pues, ¿por qué son así? ¿Por qué los hombres actúan de esa manera? Mira, una, pues, por decir, una compañera me dedico a esta canción, me dijo esto, y uno queda como que, y uno con qué se defiende, ¿no? Sé que hoy en día artistas como Franci, Paula Jara, Dora Livia, Arely Senao, todas ellas ya están como dándonos también la prioridad de las mujeres. Pero entonces yo también decía, no, hay algo que uno también tiene que hacer por mis compañeras, por mis historias, por mi vida. Entonces, empecé como a interpretar música de ellas, y pues ahí estaba como que sentía como que eso era lo mío. Y también, pues, lo que te decía antes, mi timbre de voz también como que se presenta para este género. El timbre de voz, pero, pues, inocultable, ¿no? Hay que decirlo, triste decirlo, nuestro país es muy machista, ¿cierto? Sí, así es, todavía hoy en día se mira mucho machismo por donde uno quiera que vaya, siempre, siempre hay algo de... Y otro ingrediente que no deberíamos hablarlo, pero hay que decirlo, porque yo creo que también este programa está para conmover y llamar la atención a los hombres, a los caballeros, tratemos bien a las damas, tratemos bien a las damas, las damas son lo más hermoso que tenemos sobre la faz de la tierra, el machismo, esos temas de la violencia, ¿qué opinas tú, Yuri Alejandra? Pues la verdad, como víctima también de violencia... ¿También has sido víctima? También, sí, desgraciadamente, pero, pues, no, no me da pena decirlo, porque, pues, sé que mi historia también, al igual que la de muchas personas, ha servido como para concientizar, ¿no? Que uno no tiene que dejarse, y más cuando, ahí sí comparto mucho una... o el título de una canción que yo, pues, que es de una gran amiga mía, Amanda Patricia, una de las cantantes también del Cauca, que ya se está dando a conocer, ni fea ni mantenida. Así que, ninguna mujer es fea, ninguna mujer debemos permitir que un hombre, porque nos está dando una situación económica aparentemente estable, después no lo van a sacar en cara, y que después tengamos que ser víctimas de agresiones, sabiendo que las mujeres lo tenemos todo para trabajar. Bendita la mujer que trabaja y que se levanta día a día a vender dulces, a laborar profesionalmente, o, bueno, en los diferentes campos. Bendita la mujer que sea así porque está demostrando que es capaz y que no es ninguna mantenida. Entonces, yo creo que sí, hoy en día, pues, también las mujeres nos hemos fortalecido en el género femenino para desempeñar diferentes ámbitos. Entonces, sí pienso y estoy de acuerdo con que las mujeres tenemos o debemos salir adelante, y más cuando somos madres. Entonces, Yuria Alejandra, en ese género musical en el que está incursionando como solista, en la canción popular, en el despecho, también podríamos denominarlo como esa protesta, ese reclamo, esa voz que usted como mujer la quiere traducir en los eventos públicos, es decir, hombre, las mujeres valemos mucho y fuera los violentos y fuera los machistas. Así es, claro que sí, de pronto la canción es la voz apagada de muchas mujeres. Entonces, he recibido, por ejemplo, muchos buenos comentarios en mis redes sociales donde me dicen, me gusta mucho tu canción, esa canción me llega como anillo al dedo, que no sé, que yo escucho mucho tu canción, felicitaciones por eso, por lo otro. Porque a través de mis canciones, bueno, en este caso, pues, de los dos sencillos que yo tengo y también de la interpretación de otras canciones de otros artistas, pues, las mujeres se sienten identificadas. Y, pues, no está de más, y qué pena, pues, decirlo así ante cámaras, pero también se toman su traguito, pues, con las canciones que les llega al corazón. Porque el despecho, pues, como género musical, y en este país a veces uno piensa, ah, los hombres tienen despecho, ¿no? Las mujeres también, infortunadamente, pues, a través de la deslealtad en las relaciones de pareja, el maltrato, hacen también de que se acompañen de un buen disco como el que usted ahorita está promocionando, Yuri Alejandra, y nos tomemos un vino. Así es. Un buen vino, un buen vino. Claro que sí. Bueno. Yuri Alejandra, pues, estamos aquí en una cosa muy agradable. Usted tiene una voz prodigiosa. Una pequeña muestra, dos, le pediría. La primera, a capela, 30 segundos de su, de esa música guapachosa que cantó en caramelo. ¿Algo nos puede deleitar aquí a nosotros un ratico, 20 segundos, lo que sea? Bueno, hagamos entonces algo, ahí a capela, de algo de caramelo. Dice... Y dice... Y dice así. Pero lo recuerdo, porque me cogió así fuera de mate. A capela, la hemos abordado, pero, pues, así es la linterna. También no estamos en los formatos, mientras... Y Yuri Alejandra, recuerda, no hacemos los formatos acartonados. Queremos propiciar que nuestro público se deleite con las buenas cosas, las buenas cosas agradables, la buena voz. Bueno, algo de un mix de caramelo. Un tema muy conocido y que, pues, se lo hizo también a la adaptación de Caramelo Orquesta. Y dice así. En las noches cuando me acuesto, buscando conciliar el sueño, te adueñas de mi pensamiento, invadida por tu recuerdo. Temprano cuando me despierto, comienza a nacer el día. Y sigues de mi pensamiento, y sigues conmigo en mi vida. Caramelo Orquesta. ¡Qué bueno! Oiga, Yuri Alejandra, Manuel, hace vibrar aquí las paredes de... Oiga, excelente, Yuri Alejandra. Mire, una cosa escucharla a veces con la modificación que hacen los aparatos, los micrófonos, pero otra cosa, aquí a capela, y te digo, me ha sorprendido. Pero qué volumen, qué potencia de voz. Distinta a la de su señora madre, a la de Marujita Bastidas, que era una voz suave, encantadora, y la suya de... Tiene una caja musical, pero... Muchas gracias. Importante, Yuri. Yuri Alejandra. Sí, yo creo que, bueno, todo eso se va desarrollando, ¿no? Pues yo creo que mi mamá por allá no tuvo como las oportunidades de las que hoy en día a mí se me abrieron, y tal vez por eso no alcanzó a desarrollar su fuerza, pero mi mamá tiene una voz muy bonita, canta muy bonito. Y así como lo... Sí, sí. Y pues yo creo que lo mío, tal vez no era así hace algunos años, ¿no? También todo esto se va... La técnica, ¿no? Se ha ido mejorando. Todo esto se debe a la experiencia, a la trayectoria también, y pues de estar dedicada 100% a la música. Yuri Alejandra, ¿cursos de técnica de voz, profesores, eso toca hacerlo? Pues, ahí sí lo debo aceptar y me perdonarán los televidentes, pero no, no lo he tomado juiciosamente. No, no lo tengo así como decir, ay, tengo, me gané hoy un cartón porque fui a un curso de... No, no lo tengo. He hecho talleres y he tenido la oportunidad de tener talleres con, pues, con los profesionales de la música, pero hacía manera de horas, de corregir, de mira, estás haciendo esto mal, hazlo así, o respira de esta manera, que el diafragma lo tienes que hacer de esta forma y todo eso. Entonces, esas cosas son como aportes que me han hecho y que uno los tiene en cuenta. Y de pronto, pues, por ahí en YouTube que he analizado cositas, pero no lo tengo como profesión, como que sí fui tantas horas y me dediqué a un curso de esto, no. No. Yuria Alejandra, quiero que nos cuente. Una cosa es con ese volumen de voz que cantó a través de un micrófono, de una amplificación, y otra cosa es como lo cantó Aritica, que la verdad me dejó muy impresionado por la fuerza de su voz. ¿Es distinto en ese tipo de actuaciones o en los micrófonos, en una plaza pública, es más suave su canto? No, creo que antes al contrario, tiene que ser aún más fuerte. Cuando estamos interpretando música bailable, por lo general y por lógica, los instrumentos musicales, uno los tiene todos en una tarima y a veces los tiene por la cuestión del sonido y todo los tiene como aquí. Entonces, eso hace de que le retumben. Y al retumbar, uno siente que la voz tiene que sacarla aún más fuerte, con más potencia, para que se pueda escuchar y para que la voz quede por encima de los instrumentos. También, pues obviamente, con la adaptación de los músicos, también tiene que ser muy cronometrada, por decirlo así. Arrónica. Exacto, o sea, tiene que ser todo un conjunto, que cuando uno esté cantando que ellos bajen y todo. Pero por lo general, uno llega a un aire libre y siente que uno no está tocando, en el caso de los instrumentos, o no está cantando. Por eso se debe que uno tiene que tener más potencia. En esas presentaciones de usted, en su experiencia como en la orquesta, en Caramelo, algunas experiencias de mucho machismo de los públicos, o qué ha sentido usted en ese tipo de... Bueno, no tanto el machismo, porque nosotros nos cuidamos mucho, o nos cuidan mucho también. Pero sí hemos tenido que vernos enfrentadas a cantidad de... Pues de hombres que quieran como sobrepasarse con uno, ¿no? Por el efecto del alcohol, del licor. El efecto del alcohol, el hecho de mirarnos en una tarima con el vestuario, con la admiración de que de pronto estamos interpretando música para tanta gente. Entonces sí han querido como hacer malas energías. Malas energías. Porque hay, sí, en último es eso. Pero gracias a Dios contamos con un equipo de trabajo y un staff que nos cuidan mucho, entonces se ha sabido llevar eso. El audio de pronto tiene algunos inconvenientes, eso acá en Samaniego, mire, las propagandas, lo cual pedimos disculpas a nuestros televidentes. Yuria Alejandra, una anécdota de esas que usted recuerde por siempre en sus experiencias musicales, algo que le haya causado risa y que siempre recuerde. Bueno, son varias. Tengo una experiencia con Caramelo Orquesta que es muy crítica para mí, que no la supero aún. Pero igualmente dejó enseñanzas. Sí, pues, ay no, ay, para que se rían conmigo. Bueno. Hace algunos años estábamos en carnavales, terminando carnavales, y pues veníamos ya de una presentación un 7 de enero, perdón, un 6, pues sí, 7 de enero a la madrugada. Terminamos de tocar un 6 de enero en Piedrancha, íbamos rumbo a Pasto. Y en el trayecto pues empezaron que con su traguito, mis amigas, ¿no? Pues que festejar, ya terminamos temporada, ya podemos tomarnos algo. Estábamos en la alegría y pues con las cariocas en el bus y todas festejando ahí los carnavales que no podemos disfrutar como lo disfrutan los demás, ¿no? Perdóname ahí, Yuri y Alejandra, esa es una de las restricciones del artista, ¿no? Sí. Ustedes miren... Mientras otros disfrutan los trabajos. Claro, en el extremo, mientras la gente en el 31 de diciembre, carnavales, disfruta, baila con la familia, se integra con los amigos, ustedes están trabajando y en consecuencia se privan también de esos momentos, pues usted con sus hijas, de los momentos en familia, de los momentos para compartir con los amigos, con la pareja, y tienen que trasladarse a trabajar. ¿Eso cómo lo asimilan o...? Es un tremendo sacrificio, digo yo. Exactamente, esa es la palabra, o sea, ese es el sacrificio. Eso es lo que hay detrás de pronto de tantas alegrías que uno pueda demostrar por ese camino, ¿no? A veces la gente mira una foto mía en mis redes que estoy sonriendo y todo y me dicen me encanta que estés alegre, que te haya ido bien, que no sé qué, pero no se ponen a analizar que detrás de esa sonrisa hay muchos sacrificios. O sea, eso, pasar fechas especiales lejos de la familia, que no podemos disfrutar como lo hacen los demás de pronto de unas vacaciones, de unos carnavales, nosotros no lo podemos disfrutar como ellos, que si vinieron grandes artistas de admirar y todo, uno no puede ir a mirarlos porque está trabajando. Pero pues gracias a Dios, y lo que digo, muchas gracias a Dios que tenemos trabajo. Entonces, una cosa con la otra. Yuri, Alejandra, ¿se vive del canto? ¿Se vive? ¿Es posible hacerlo aquí en nuestro país y Máxime en las circunstancias de ustedes, las damas que están queriendo llegar a los grandes...? Yo le puedo ser muy agradecida de la música. Sí, gracias a Dios, a mí me ha ido muy bien últimamente, pues, que se me están abriendo muchas puertas y sí puedo afirmar que yo sí puedo vivir del canto. Que se le sigan abriendo muchas puertas, que lleve el nombre de Samaniego más allá del Cauca, del Valle, que vaya al otro extremo del país, Yuri, Alejandra, porque le vemos un talento inmejorable, un talento con calidad. Bueno, se nos quedaba ahí la anécdota. La anécdota, brevemente ahí. Bueno, ahí brevemente. Resulta que en el sector del Pedregal había unas mujeres, o mejor dicho, un público, que estaban ya como pagándose la fiesta y todo. Entonces nos bajamos ahí, pues, como todo buen pasajero, ahí se baja a tomar su café con arepas y todo. Nos bajamos en ese momento y, pues, justamente las que estábamos como más alegres, nos subimos a una tarima y empezamos a aprender esa fiesta y que somos las de la Orquesta Caramelo y aplausos y la gente le subió el volumen, empezaron a hacer el tren y todo. En esas, pues, en la locura en la que estábamos. ¿Qué hora era esa? No, pues, tipo, cuatro de la mañana, yo creo. Ah, bueno, pues, había estado la noche. Y resulta que, pues, yo me le subí en los hombros a un señor y empecé con el cabello y dele, pues, con alegría y todo, y mis compañeras también, hasta que llegó una señora y me dijo, mi hija, suavecito con el alcalde, que yo, ay. Se le subió a usted en los hombros al alcalde. Al alcalde, y lo cogí del cabello, lo repelé de todo. No, pues, hice de todo con el pobre alcalde. Pero el alcalde es feliz de tenerla a usted sobre su hombros. Pues, él estaba con sus tragos y no me dijo nada, pero, pues, la pena era mía, porque, pues, imagínese qué oso y tan grande. Y hasta ahora, pues, yo creo que en la orquesta me molestan mucho. Otra de las grandes experiencias también y anécdotas. No, yo creo que no me va a olvidar. Sí, 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 sí. Cuando estuve en México, también la comida picante. Yo odio el ají. Las personas que son cercanas a mí saben que yo no tolero ni siquiera el olor del ají. No como ají para nada. Y todo lo de ella es muy picante. Entonces, también son experiencias que me marcan, porque, imagínese, casi una semana estuve sin comer. Bueno, Yuri Alejandra, nuestra artista, nuestra bella artista samanieguense, hay que decirlo. Ahora ya incursionando en el remate de La Linterna TV, después de esta agradable conversación, como me gustaría que sea más largo el tiempo, en televisión. Yuri Alejandra. Bueno, incursionando en el campo de la música, en el género de solista, como solista, en el despecho, en la canción popular. ¿Cuántos temas va ya interpretando o ha creado en este tipo de géneros, Yuri Alejandra? Bueno, ahí sí, como dices tú, ya entramos en materia. Gracias a Dios en este año pude lanzar dos temas. Estoy a punto, y Dios quiera, que antes del 20 de diciembre pueda sacar otro tema más. Pero, bueno, no me atrevo a darles la expectativa, porque el tiempo de los productores por este tiempo, pues, es muy corto, ¿no? Pero en lo posible, mi reto era haber sacado tres temas en este año. El primero, que es el titular... Yuri, espérame un momentico. ¿Tú escribes, tú compones la música o te entregan la letra? Pues, bueno, yo he hecho el intento. Estoy en esas. Pero creo que me he ido más por los proyectos con los cuales ya los tenía en mente, y que les tengo que dar prioridad porque ya había un proceso detrás de ellos. En este caso, Llamadas Extrañas, es una composición de una cantante argentina que se llama Ángela Leiva, pero este está hecho en género cumbia. Entonces, a mí me tocó mucho la letra de esa canción, y también me gusta el ritmo, me gusta la armonía. A ver, yo, Alejandra, 20 segunditos de esta... De Llamadas Extrañas. De Llamadas Extrañas. Ah, pues, el coro, que es el que creo que la comunidad de San Marín ya se lo han aprendido muy bien. Y dice... Y dice así... Qué ganas de escupirte la cara, qué ganas de arañarte con ganas, qué ganas tengo de herirte, sabías que te amaban. Qué bueno, qué bueno. Ese se llama... Llamadas Extrañas. Llamadas Extrañas. El primer sencillo como solista en el género... En el género popular. Popular, música del despecho. El segundo, ¿cómo se denomina? Bueno, el segundo, y es al que aprovecho este espacio para pedirles a toda la gente de San Maríniego que programen esta canción a través de su estación radial favorita, para que también lo hagan a través de YouTube, de mis redes sociales, la descarguen, se la prendan, y que canten conmigo y que también le pongan mucha atención a la letra, porque es una letra muy buena. Aprovecho también los créditos para el autor, se llama Hugo Ortega, es un nariñense que confió en mí, que me buscó y que pues le atinó a lo que yo quería. ¿Él le escribe? Él le escribe, él es el autor del trompo zarandengue, él compone para Galigaleano, para Almíbar, para Bananas, o sea, ya tiene una trayectoria nacional muy conocida. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice, a ver, Yuri Alejandra? Ya no más, dice el coro, pues para que las personas se familiaricen y pues la recuerden, dice así. Yo quedo aquí tan sola, sola, soportando esta tristeza que hiere y destruye, ya no puedo más vivir así, ya no más. Qué bueno. Y esa es la canción de Ya no más. Esa es la segunda. Esa es mi segunda canción. Bueno, y ahorita Yuri Alejandra está con todo ese ímpetu, con esas ganas de promocionar su tercer sencillo, su tercera creación. ¿Cómo se denomina? ¿Por qué surgió? ¿Quién se la compuso? Bueno, no, esta canción también es un cover que en lo particular me gusta mucho y ya la hice analizar de los arreglistas, de las personas, pues que son como quienes me asesoran para poder llegar al corazón de la gente. Es de la banda MS, se llama Tu Postura. Y pues estamos en este proceso, apenas se la va a grabar Dios mediante en esta semana que viene la grabo en la ciudad de Popayán también. Ah, en Popayán. Y pues estamos como en el proceso de grabar los instrumentos porque se le hicieron varias adaptaciones y todo. Pero es una letra muy bonita también para las mujeres que nos ha tocado también, pues, entre comillas. Pasar dificultadas. Sí, en problemarnos y que necesitamos y sentimos esa necesidad de que las cosas se arreglen con la pareja. Entonces, viene una canción, no me atrevo a darles expectativas todavía porque está en proceso y no sé aún si la saquemos o no. Está como en el proceso de verificación. Y si pasa las pruebas con las personas que son mis arreglistas y eso, pues, entonces la estaremos entregando al público. En esto algo que queremos conocer, ¿y quién le hace los arreglos musicales? ¿Quién le hace el marco musical que dicen aquí los entendidos? Bueno, en mi caso son diferentes. El marco musical es quienes me acompañan a las presentaciones. Ellos son unos músicos talentosos de Ipiales, son músicos nariñenses que, pues, aquí algunos ya tienen la oportunidad de conocerlos. Ellos aparecen en el video de Llamadas Extrañas. Ellos son los que me están acompañando como marco musical. Como arreglistas es diferente porque los arreglistas y las grabaciones yo las hago todas en Popayán. Entonces, valga la aclaración y quiero aprovechar y dar los créditos porque la composición fue de Hugo Ortega. Él me hizo una maqueta provisional, pero los arreglos en sí me los hizo Jonier Muñoz, acordeonero de los hermanos Medina. Él es quien estuvo detrás de todos los arreglos musicales, que fue quien me le metió el ukelele, el bajo sexo, todas esas cosas, instrumentos que de pronto yo desconocía, pero que sonaron muy bien. Estuvo también dirigiéndome la grabación, pero los músicos que participaron aquí también está Junjairo Arenas, muy conocido, trompetista de los Bacanes del Sur. Está también Vladimir Paz, el bajista de los hermanos Medina. Músicos de talla nacional que han sido muy reconocidos y que hicieron parte de mi proyecto. Y nuestros músicos amarillenses, ¿alguien le ha compuesto también el tema de música? No, la verdad no he tenido la oportunidad de trabajar con personas que han escrito de aquí. Como el maestro Espinosa, Hugo Córdoba, ellos hacen ese tipo de arreglos musicales. Sí, pero la verdad hasta el momento no he tenido la oportunidad de... pues ojalá y Dios quiera que más allá... Seguramente va a tener la oportunidad porque usted tiene una proyección formidable, Yuri Alejandra. Le deseamos lo mejor, ya usted está en un nivel alto y lo único que hace es que las estaciones radiales, como usted lo decía, le den difusión a sus trabajos musicales. Que creamos en el artista semanayense, que creamos en nuestros valores, en nuestro talento. Yuri, pues la pregunta consabida, ¿el municipio de Samaniego, las autoridades locales apoyan a los artistas samanieguenses? Es una pregunta también un tanto complicada, ¿no? La verdad, en mi caso particular, porque no hablo por todos, no sé qué experiencias tengan los demás, pero el hecho de yo haber salido de este pueblo precisamente es porque no he tenido el respaldo ni el apoyo que... pues hablo de los últimos días, de los últimos años. ¿Cómo se debería? Yo creo que... y el público de Samaniego es testigo, mis redes sociales no me dejan mentir. He tenido la oportunidad de cantar con artistas de talla nacional como Jesse Uribe, como Franci, Dora Livia... ¿Con Paula Jara, me dices que tuviste...? Con Paula Jara estuve el pasado domingo, tuve... ese era mi sueño. ¿Sí? ¿Y ese ya se lo puede encontrar en YouTube, esa presentación? Claro que sí, ya lo pueden encontrar en YouTube. Entonces, he tenido que tocar puertas en otros departamentos, incluso. He tenido que ya extenderme hacia el norte para que la voz mía sea vista por algún empresario que quiera fijar ya sus ojos en mí. Gracias a Dios me están dando la oportunidad. Posiblemente también, y es algo que lo tengo como expectativa, que lo comparto con mi familia samanieguense, posiblemente pueda que grabe una canción, no con Johnny Rivera, pero sí de Johnny Rivera. Entonces, una composición de él que ya está analizando también, a ver si es posible que esa letra sea cedida para mí. Y pienso que lo que decíamos al principio, que gracias a la cultura de la música, en mi caso y a través de los diferentes medios de comunicación que he hecho a nivel nacional, he llevado siempre con orgullo a Samaniego en mi corazón, en mis palabras, en mi actuar, en todo. Entonces, para mí siempre, Samaniego va a ser por encima de lo que sea. Si me digan ustedes de Nariño, sí, soy de Nariño, pero del pueblo de Samaniego. De Samaniego, claro. Entonces, pienso que por este hecho debería haber más apoyo. Debería existir más respaldo. No hay más respaldo. Yo tengo entendido que para los artistas de Samaniego, para la cultura y todo, pues obviamente en todo municipio hay un rubro que se tiene que apoyar, ¿no? Entonces, lastimosamente, pues no fui... En síntesis, no ha habido respaldo. No. Ahí es... No, la verdad, no totalmente. Tampoco voy a desconocer que al principio, pues con Caramelo, por ahí nos dieron una oportunidad. Pero así como Yuri Alejandra, como solista, no la he tenido. Bueno, es más, o sea, y lo que hablábamos tras cámaras al principio. Tuve una anécdota muy bonita de parte de una persona que es un líder de aquí de Samaniego, me refiero a la doctora Yamile Montenegro, cuando yo hice el lanzamiento de mi primer trabajo musical, donde no tuve que recorrer ni siquiera una llamada o un mensaje, ni siquiera tocar las puertas. Y me sorprendí cuando llegué a un escenario, miré arreglado con bombas, con un pendón, con que ya habían pagado parte del sonido para apoyarme. Entonces, esas cosas como que... Lo marcan. Sí, lo marcan y dicen, no, pues qué chévere que una persona líder así, o sea, sin necesidad de andar detrás, tenga la dicha uno de que sea apoyado en ese sentido. Entonces, yo pienso, y si hago un llamado y aprovecho estas cámaras para que, pues, ojalá que con la nueva administración no suceda eso. No solamente hablo por mí, sino por la cantidad de artistas samanieguenses. Miren, a veces no es fácil complacer ni dar puestos a todo el mundo, porque desafortunadamente aquí solamente tenemos dos fuentes de trabajo, que son las que vivimos esperanzados a que nos solucionen nuestra situación económica. Sino que también lo pueden hacer a través de eso. Miren, Samaniego tiene carnavales, Samaniego tiene concurso de bandas, Samaniego tiene cumpleaños, tiene diferentes cosas que, con decir, por ejemplo, un cumpleaños de un funcionario, ¿por qué no tener un listado de los artistas samanieguenses? Miren, si no puede este, puede el de acá, puede el de acá. Nosotros, de hecho, tenemos un grupo de artistas en WhatsApp de Samaniego, donde nos podemos apoyar, miren, si no puede el uno, puede ir el otro. Pero entonces generar trabajo y generar ingresos, que por más poquito que pueda significar una serenata para nosotros es mucho, porque nosotros vivimos de eso. Claro que sí. Entonces, ojalá y Dios quiera que se cree una base de datos de los artistas de Samaniego y que se pueda hacer esos reconocimientos o también, no solo reconocimientos, sino el apoyo, sobre todo, porque es lo que más necesitamos. Que en la época de carnavales, que en la época de nuestras fiestas, haya una noche especial y específica para que todos los artistas samanieguenses se presenten. Eso puede ser una buena iniciativa para darle... Puede ser una prioridad, pues, para el trabajo, ¿no? Para defender lo nuestro y respaldar lo nuestro. Y yo también hago otra aclaración, ¿no? Pero no solamente me refiero a las autoridades. Yo también quiero aprovechar este espacio porque yo soy muy agradecida de la gente de Samaniego. Tengo la dicha de contar con personas que me quieren mucho y que comentan en mis redes, que le dan like, que comparten mis publicaciones y que les agradezco. Puede que ellos no me den en dinero las cosas que se requieran para sacar una producción, pero el hecho de que ustedes compartan mis publicaciones, de que le den like, de que estén pendientes de la vida musical que llevo, yo les agradezco muchísimo y soy muy agradecida de ustedes y aprovecho este momento porque, de verdad, que como dice el dicho, a veces dicen, nadie es profeta en su tierra. Mentira, yo no puedo decir que sí. Sí soy profeta en mi tierra. Gloria Alejandra, ¿y ya recibimos por derechos de autor? ¿Ya le facturan a su señoría? Bueno, pues lo que pasa es que como apenas llevo en el proceso poco tiempo, entonces apenas estamos en eso, pero ojalá. Ojalá, ojalá que seguramente, Yuri Alejandra, ojalá no, seguramente usted va a tener, va a cosechar grandes triunfos, miramos su talento, escuchamos el portento de su voz y le va a ir muy bien. Esta fue la conversación con Yuri Alejandra. Yuri Alejandra, en cinco segundos, ¿con qué pieza musical quiere que terminemos y promocionemos aquí en La Linterna? Bueno, con mucho cariño y para todos los televidentes de Satel, Samaniego Televisión y de este espacio, La Linterna, muchas gracias por la invitación de antemano. Los invito para que todos se queden escuchando mi más reciente producción musical que se titula Ya No Más. Nos despedimos con la intervención de Yuri Alejandra con su tema musical. Agradecerles a ustedes, amigos televidentes de La Linterna, apoyemos a nuestros artistas, respaldémosles, démosle nos gusta o me gusta en YouTube. Y a usted, Yuri Alejandra, desearle lo mejor. Qué bueno que la belleza, las mujeres bonitas de Samaniega sean artistas, que sean nuestra embajadora y que les siga yendo muy, pero muy bien. Hasta la próxima en La Linterna TV. ¡Yuri Alejandra! ¡Le pegaste algún perro de amor! ¡Así es! Sé muy bien que ya te vas, que otra vez la hora cruel llegó, que nuevamente sola, aquí estaré extrañándote. Yo no sé por qué hacerte, esta oscura y tonta relación, que me quema y me hace daño. Y no me deja vivir. ¿Quién te va si yo quedo aquí tan sola, sola, soportando esta tristeza que quiere y destruye? Y no me deja respirar, luchando contra el mundo que critica y que implacable juzga y me hace daño. Ya no puedo más vivir así.